Si los resultados del informe PISA son en sí mismos desalentadores, las valoraciones que hemos escuchado sobre este examen educativo internacional son para echar la persiana y ponerse tapones en los oídos. Empecemos por analizarnos nosotros mismos en Andalucía. Los estudiantes andaluces están a la cola en comprensión lectora en ciencias y en matemáticas por el atraso histórico y porque los institutos examinados son los de peor nivel socioeconómico-cultural de toda España. Son las razones aducidas esta mañana por la consejera de Educación. Vamos a ver. Acierta de la idea de la calle al recordar que partimos de una situación de atraso por el olvido intencionado del franquismo y que hemos pasado en pocas décadas de tener un 15% de alfabetos a un 80%. Pero excusarse en que los 54 institutos andaluces analizados son los de peor nivel socioeconómico y cultural del país no es solo cuestionar la selección que hace la OCDE, sino reconocer el fracaso global de la Junta en nuestra comunidad. Ahora bien, tampoco es para sentirse muy aliviados escuchar cual pavo real al consejero de Educación de Castilla y León presumiendo de lo bien que lo hacen o al ministro del ramo Íñigo Méndez de Vigo en vez de brindar más apoyo a las regiones que más lo necesitan, poco menos que reñirles y espetarles que tienen que fijarse en las que mejores notas sacan. En fin, entre todos validan aquel gran dicho que advierte de que la necedad no es la ignorancia, sino la asociación mecánica de las ideas. Ese titular de portada en un día en el que recibimos a uno de los cofundadores y organizadores DEVE, el evento Blog España, la cita anual por excelencia de la web social en España que se celebraron semanas atrás en Sevilla. Con Luis Rull, naturalmente con todos ustedes y por Andalucía, nos sentimos esta noche y siempre profundamente orgullosos del acento que mejor entendemos, el acento andaluz.